¡Suscríbete! Así que vamos a darle Si tiene algún crack o algo Simplemente vas y lo copias A la carpeta de raíz Y ya está Es básicamente el típico reemplazar icono Eso es lo único Pero creo que no lo tiene Si lo tiene simplemente tienes que hacer eso Así que vamos a darle Yo la verdad lo voy a poner en facilito Porque no puedo Completarlo ni en medio Ni en difícil Porque si es medio complicado Yo estoy jugando con mando Porque No quería dar con el teclado Si así te lo digo de una Funciona pero como que no funciona Con el teclado Pero bueno igualmente Nunca he sido muy bueno jugando a los Guitar Hero Pero bueno igualmente vas a darle Este si lo he jugado en su tiempo Pero la verdad nunca fui bueno Y diría que incluso perdía varias veces Es que no, soy malísimo Creo que antes había o existía no sé Si sigan existiendo o vendiendo Unas guitarras Con control de colores Es muy clásico de Bueno De Del típico jugador Que ya conocemos Pero no sé Es bien raro Lo vas a dar aquí Yo voy a pasármelo en fácil Yo voy a pasármelo en fácil Puede que lo intenten En complicado En super difícil Pero no creo la verdad Así que vamos a darle Todo tranquilo Todo bien Bien Otra Otro Otro bien Cuidado me equivoque No quiero equivocarme Bien Yo creo que me voy a pasar Dos o tres canciones Y además Tienes muchas más Pero tienes que desbloquear Tienes que pasártelo Bueno Y a los que ya saben O los que han jugado Ya saben como es Un amigo mío Si tenía Creo que todas las canciones Y todo completado Y de él si jugué Porque yo instalado Y todo Que amigo Es un juego Que es medio complicado Es un juego De film Muy bueno Pero eso sí Y muy icónico Por aquí Bien Aunque como que ya no han salido Estos juegos No hace años Creo que no existe uno Que sea de la actualidad Pero igualmente Vamos Vamos Bien La estética del juego Siempre ha sido buena Eso sí Te puedo decir Así que vamos a darle Bien Vamos Uh Nada Es que la verdad No está tan complicado Es incluso Relativamente fácil Pero igual Vamos a darle bien You rock Ah Creo que he ganado ¿No? Sí Hemos ganado Con eso estaría todo Así que vamos Yo creo que voy a poner Otra canción ¿Sabes qué es lo que me da Cosa de este juego? Que creo que debe tener Un montón De copyright ¿Sí no? Puede que sí Bueno da igual Vamos a darle Vamos Vamos Saving content Bueno Lo que sea Vamos Vamos A ver Vamos a darle Barracuda El copyright Va a estar brutal Vamos a tener Mucho copyright No lo voy a silenciar O sea Si me trae problemas Posiblemente Pero no creo O sea Daré bien Lo que sí Está ahí He notado Que a veces Cuando tú hablas Y a veces Está el silencio O algo así Puedes llegar A confundir Al Al Youtube Y No te lo bloquea O al menos No te lo detecte Aunque sí Me lo ha detectado Al principio O no sé Qué pasó Con el vídeo De Mortal Kombat Que no tenía Copyright Y de repente Me salió El cosa De la música De The Grave Y nada Bueno Lo tuve que silenciar Y ya está Porque me salía Que Que el vídeo Estaba Prohibido En Rusia Y No me acuerdo Un país Más Era Pero sí No sé Por qué A ver Si yo voy A las estadísticas Y todas esas cosas Pues obviamente Creo que no hay nadie Tal vez una persona Me ha visto De Rusia Pero La verdad Lo demás Nada Porque sí Tengo ubicaciones Raras Así La India Irán Que Rusia Que no sé qué Pero creo que Te cuenta como Una persona O dos Y debe ser Por alguna descarga Del Mortal Kombat Bueno De igual Vamos a darle Bien Uff La de acá La rubia Esta está Pero Increíble Bueno Vamos Vamos La otra rubia La del pelo largo No sé si se llena Toda la barra Y pasa algo Pero no importa Vamos Vamos Así que vamos Por aquí Bien Yo creo que Esta canción Está muy buena Y todo Y no me acuerdo De qué película es A ver Las películas Usan canciones Y todo Pero Esta es Una de esas Que siempre salen En las películas O al menos De esas películas Del 2000 ¿No? Fua Amigo Es que en veo Eso yo me confundo Buenos píxeles Vamos por aquí No sé cuánto Dura Dura esta canción Está medio Complicadito ¿No? Bueno No complicado Pero sí muy largo Hay que tenerle Muy Mucha atención Supongo que En dificultad Medio difícil De hacer Imposible De hacer esto No sé cuál es La dificultad máxima Pero creo que Lo voy a Poner Sí Lo voy a poner Más rato Yo creo Y bueno A ver Vamos a ver Qué tal nos va ¿No? Y capaz Ni lo Ni lo Logramos A ver Todo bien Bien Esto está bien Vamos Vamos Que queda poco Bueno No sé Si queda poco Como tal Pero sí Debería ya terminar Así que vamos a cerrarle Vamos Vamos Yo creo que Ya queda poquito Sí está algo Larga la canción Pero la verdad Muy buen tema Muy buen tema Por aquí Por acá Y yo creo que Ya estamos En lo último Además Creo que tenemos Todos los foquitos Que debe ser Como un buen puntaje O sea Como que hicimos Una Un buen labor Y todo Así que no En cuestión De puntaje No los hemos pasado Claro En dificultad Facilita Pero Pero bueno No sé El chiste era pasar El que En difícil Y todo Eso no creo Yo diría que es incluso No imposible Pero muy complicado Y más para alguien Que no No suele jugar ¿No? En el juego Así que igual Vamos Ya debería Quedar poco Si de repente Si en algún momento Se le ocurriera Bien Vamos Vamos Cuarenta y cuatro mil Luego cuarenta y cinco mil Bien Vamos a hacer Lo último Yo creo que No sé si esta misma canción O otra pondré Pero la voy a poner En complicado O sea En difícil ¿Va? Espa Tenemos mucho puntaje Esta canción La hemos hecho mejorcita Que la anterior La anterior Tampoco es que lo hayamos Hecho pésimo Pero Pero Pudo haber sido mejor Lo hemos completado Lo hemos logrado Ha sido Ha sido bien Ha sido Una buena partida Vamos a ir a intentar El otro Yo creo que la primera canción Lo puedo llegar a intentar Pero En súper complicada Es posible que pierda Así que Vamos a intentarlo Pero No sé Siento que no voy a poder ganar Han cambiado ¿No? Los personajes ¿No? De la banda A ver Uy no amigo No no A ver Espera 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 Que esto es mucha No no Es que hemos perdido Pero Abusado Abusado Pero pésimo Pésimo Amigo Pésimo Pésimo Vamos a Intentarlo Mejor De esta forma Aunque No lo sé Por ahora No estamos Así Tan tan mal Pero yo creo que Es que vamos a perder Yo creo No y la anterior ¿Sabes qué? Parecía súper Complicada Pero No No fue Tanto ¿No? Pero sí Lo hemos Lo hemos intentado Al menos Eso creo que es Lo importante Y bueno Descarga el juego Y disfrútalo Gracias por ver El video Y esto es El Arenero RPG